¿Una pregunta más en Castilla? Mique, el próximo jueves el ministro del Bosque da la lista de convocados. No está, pero está. ¿Puedo convocar que nos gustaría ir a jugar en el próximo día 11? Sí, pero ahora mismo la selección española es para aceptar también y para poder estar con mis compañeros. Yo creo que también es bonito poder salir de tu país y poder jugar en México. También creo que en septiembre España va a jugar Argentina. O sea, que son partidos también muy importantes y bonitos de jugar. Y la selección española, cualquier jugador quiere ir a la selección española. Y yo no voy a ser menos.